hola qué tal cómo están saludos para todos y todas ustedes bienvenidas amigas a este nuevo vídeo del 2024 aquí retomando el canal y los vídeos para todos y todas ustedes así que acompáñenme espero que me dejen un comentario que me dejen su like que se suscriban y pues seguimos aquí con más vídeos para ustedes este es el primer vídeo que grabó casi no he salido a grabar así que les dejo este primer vídeo de este año 2024 y pues espero poder salir un poco más para grabarles y llevarles a ustedes pues ya saben todo lo que hay en copel y en otras tiendas y bueno pues les agradezco por estar aquí y pues aquí estamos otra vez aquí estoy retomando otra vez el canal ya les platicaré más adelante por lo pronto vean este vídeo de copel y por cierto les quiero dar una noticia ya cerca de mi casa que es casa de todos ustedes cerquita cerquita muy cerquita van a poner un un copel amigas así que ya voy a poder en drogarme más cerquita no no es cierto pero pues iba a ser una tentación tener una copel cerca porque pues no ahora sí que no voy a salir de ahí les digo está literalmente cerquita y pues lo mejor para grabarles más videitos y en cuanto llegue ya saben decoración y muebles y pues ya saben todas las novedades para llevárselas a ustedes lo más pronto posible así que estaremos esperando porque ahorita apenas está en construcción y es lo que pues nos han dicho que va a ser un copel esperemos que sí y bueno pues ya les estaré pues comentando por lo pronto pues los dejo con el vídeo cuídense mucho hasta pronto bye no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.